Rindió protesta Luis Ernesto García Barrón, nuevo director general del Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia del Estado de Durango, el cual nace emanado de una propuesta de los clubes de migrantes de Illinois y Los Ángeles. Por instrucciones del gobernador del estado, el doctor José Rosa Espuro Torres, él como presidente de la Junta Directiva del Instituto de Protección a los Migrantes y a sus familias, el día de hoy dimos posesión al nuevo director, al primer director de este instituto, que se llama Luis Ernesto García Barrón, que viene de los clubes precisamente que hay en Los Ángeles, California. Por primera vez se hicieron las propuestas por parte de los clubes de Illinois y de California, donde más migrantes hay duranguenses en los Estados Unidos y Norteamérica. La toma de protesta fue efectuada por el secretario general de gobierno, el arquitecto Adrián Alanis Quiñones, quien en sesión ordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia del Estado, realizó lo conducente. Y con eso tomó el señor gobernador la determinación de hacer una propuesta ante la Junta Directiva, que me turnó, porque está sectorizada aquí a la Secretaría General de Gobierno, lo que es este nuevo instituto, que es una ley que sacó el Congreso, el actual Congreso, que está por fenecer y que para nosotros fue un mandato el que ahora sea un instituto en lugar de una dirección de migrantes. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercado Hurtado.